Saludos amables televidentes, para mí un placer estar junto a ustedes en el noticiario en marcha directamente desde el estadio Capitán San Luis de Pinar del Río, donde durante sábado y domingo los ganaderos Héctor Huelga jugaron en tres ocasiones en la continuación de la Liga Élite del Béisbol Cubano. Bueno, venimos aquí a buscar un resultado positivo, más bien venimos a buscar dos victorias, bueno, salieron tres. Ayer en el doble juego hicieron un esfuerzo los muchachos, incluso está viendo que hay muchachos que están jugando con moletes, están saliendo al terreno a tratar de apoyar al equipo positivo, el área del pichón nosotros se comportó de lo mejor y salieron los baldas a la hora buena y las jugadas que realizamos salieron bien. ¿Este es el equipo de ganaderos que quiere Héctor Huelga? Sí, este equipo está pareciendo a la filosofía que yo quiero del juego. Desde el principio tratamos, sabemos que tenemos un equipo con jugadores de fuerza, jugadores veteranos, pero bueno, estamos incorporando también los jugadores jóvenes para poder hacer la jugada y tratar de fabricar la carrera. ¿Y un pichón abridor del sueño? Sí, sí, nosotros desde que comenzamos la tarea siempre tratamos y hablamos con los muchachos y cada cual tiene sus funciones dentro del equipo. Estamos rotando con cinco abridores, abridores que tienen calidad en nuestras series nacionales y le estamos dando toda la confianza de pichar cada siete días y cada cual que salga a defender su juego y en el bullpen cada cual tiene su especialidad, trae su función. Martes, miércoles, en Camagüen contra el equipo de agricultores, líder de la serie. Sí, vamos a tratar de salir a buscar igual, a guapiar juego a juego. Nosotros cada vez que salgamos vamos a salir a buscar nuestra victoria. Por ejemplo, es un equipo que tiene una muy buena ofensiva y tiene su picheo, está bastante entre los primeros para ahí también. Pero bueno, nosotros vamos a hacer el trabajo a nosotros y que se la lleve el que mejor lo haga. Por último, les informo que en la Liga Élite del Béisbol Cubano, los ganaderos de Héctor Huelga estarán jugando durante martes, miércoles y jueves en el Estadio Cándido González de Camagüen. En cuanto a este torneo, decirles también que el zurdo Alex Guerra estará ingresando al equipo a partir del día 15 y que en las próximas horas se lo hará el derecho Roberto Hernández, ambos lanzadores y ambos integrantes del equipo Cuba que estuvo presente en la Copa Mundial de Béisbol de la categoría Sub-23. El otro movimiento que tendrán los ganaderos será el del avileño Dairon Montalvo, también mundialista Sub-23 y quien será dado de alta por el torpedero Moisés Esquerrez, matancero, que jugó con los gallos en la última Serie Nacional del Béisbol Cubano. Directamente desde el Estadio Capitán San Luis en Pilar del Río, esta es una información de Randy Vasconcelos para el Noticiario En Marcha. Gracias. Gracias. Gracias.